La Policía Nacional del Valle del Cauca, a través del Grupo Contra la Extorsión y Secuestro, Gaula, capturó a dos personas oriundas del Dovio. Durante la investigación se pudo establecer que uno de ellos era familiar de la víctima a quien le exigía una gran suma de dinero. Son dos capturas en flagrancia que se desarrollan después de hacer una asesoría a una víctima que estaba recibiendo una serie de mensajes de sujetos que se identificaban como integrantes de Elgaor Jaime Martínez, un grupo armado residual, disidencia de guerrilla. Pero al hacer ese acompañamiento, esa verificación, pudimos establecer que se trataban de personas, delincuentes comunes. Después de realizar esta captura, en el momento que recibían la suma de dos millones y medio, en el municipio de Roldanillo, se pudo evidenciar que uno de ellos era sobrino de esta víctima. Por esta razón, la judicialización se desarrolló y asimismo fue un agravante para poder realizar la judicialización de esta persona porque por ser integrante de su núcleo familiar se desarrolló esta situación. Tras la denuncia, las unidades policiales planearon el operativo ubicando y capturando en flagrancia a estas personas, las cuales se le halló en su poder elementos materiales probatorios. Se incautaron unos celulares, el dinero el cual estaba siendo producto de la exigencia y aparte de eso, se pudo establecer que había una tercera persona que estaba vinculada a este delito, el cual está también siendo judicializado para posteriormente realizar su captura. A través de la línea gratuita del GAULA 165, los uniformados atenderán los casos de extorsión y secuestro de manera inmediata y bajo absoluta reserva, para que así la comunidad de todo el Valle del Cauca denuncie esta clase de delitos.